Hola amigos, me duele más el brazo, bueno, este es mi especial, 71 suscriptor y os traigo cosas de Londres que me han traído mi tía, un calcetín de Londres, mira, a saber que es verdadero, mira, luego, yo que sé que es esto, al final lo voy a abrir, luego, este llavero, esos caramelos que me voy a tomar ahora, uno, mira, son de menta, el uso pone polo, mira, tres más, mira, también son, mira, voy a abrir esto a ver qué es, qué será, qué será, qué será, mirad cómo son todas las barajas por ahí, voy a hacer un truco, en un cojo de atrás, ya yo no voy a mirar, qué será, cuál es la carta, ¿cuál es la carta?, corto por la mitad, vamos a ir pasando la carta es esta pura magia, primos hago también un lápiz de movistar también tengo otra baraja, espera que ahora os la traigo bueno chicos, también hay una cosa en Londres esto mejor como es el sobre ahora lo vamos a ver cartas personalizadas por mi ahora voy a elegir una carta no mira yo no miro ya la habéis visto pues ahora la muevo la muevo para que no veáis que haga trampas ahora o sea la carta que elegía es esta la carta que elegía es esta empezó con los audios bueno, gracias por los suscriptores quiero más suscriptores bueno, gracias por los suscriptores más suscriptores y suscribiros más hasta que llegue a 100 por favor os lo pido, os lo pido por favor o si no, llamo a la calavera a calavera que no, que no, bromo bueno, hasta el próximo vídeo me despido con un saludo desde aquí de la vida ah, dos likes y suscribiros, primos hay mil niños que buenos son